Bueno, vamos a dedicar la sesión de hoy, el encuentro de hoy, el diálogo circular de hoy a contestar preguntas. Vamos a darle oportunidad, dijimos, a los que no han preguntado y tienen tiempo viniendo o han levantado la mano, yo no les he dado la palabra, si les parece. Empezamos contigo y luego continuamos. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal de Noticias Expo. En las últimas reuniones que usted ha sostenido con grupos empresariales les ha ratificado que el país debe crecer de una manera ordenada, sostenible y con inversiones y creando empleo. ¿De qué forma tiene usted, no sé, digamos, las directrices para fomentar que el sector empresarial sea, digamos, más responsable socialmente? ¿Tiene directrices el gobierno para invitar a las empresas a que sean eso, más responsables socialmente? Y en un segundo le hago una segunda pregunta. Gracias. Bueno, estamos trabajando de manera coordinada en todo lo que tiene que ver con impulsar el desarrollo económico, hay muy buena relación con el sector privado. Ayer nos reunimos con Carlos Salazar, con Antonio del Valle, que son representantes de organizaciones organizaciones empresariales, porque nos están ayudando a resolver, a destrabar el problema de los gasoductos, porque es importante no sólo el que se revisen los contratos y que sean utilidades justas las que obtengan quienes construyeron estos gasoductos, que no se quiera medrar, que no se afecte la hacienda pública. No sólo es eso, sino también que podamos contar con gas para el desarrollo del país. El gas es un insumo fundamental para el desarrollo de la industria nacional. Y tenemos la desgracia, como en otras cosas, de que nos volvimos dependientes en gas. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, los que tienen más edad, de que hubo hasta una polémica nacional, un debate cuando se hizo un gasoducto desde el sureste al norte del país, porque en los planes de Pemex estaba el exportar gas, el llevar gas a Estados Unidos. Y miren lo que hicieron estos irresponsables, tecnócratas, corruptos. Ahora se compra el gas y ese ducto se va a utilizar para traer gas. El gas, ese ducto que se construyó en los años 80, en vez de llevar el gas al norte, va a servir, se va a adaptar para traer el gas del norte al sur, al sureste, sobre todo, que haya gas que haya gas en la península de Yogatán, porque no tenemos gas y debido a eso no se genera la suficiente energía eléctrica y tenemos que cuidar que no falte la energía eléctrica, que no haya apagones. Pero bueno, en todo esto nos están ayudando, están participando integrantes del sector privado. Y están invirtiendo para lograr el crecimiento del país. Aunque en el esquema nuestro no todo está dependiendo de las grandes inversiones del sector privado. Nosotros tenemos un plan de desarrollo con cuatro elementos fundamentales. El primero es la reactivación de la economía popular, que no se consideraba y que es muy importante, la microeconomía. El que se reactive la economía desde abajo con la gente, ya sea dando empleo en el campo, sembrando, construyendo caminos con uso intensivo de mano de obra, la programadora, otorgando pequeños créditos y las tandas para el bienestar, con apoyos para impulsar el bienestar, todo eso ayuda mucho. Y eso se complementa con las remesas en el campo, la gente tiene tres ingresos en general, lo que produce para su autoconsumo, que tiene que ver también con la lluvia. A veces cuando hay sequía es muy difícil que siembren y que cosechen su maíz. Y la crianza de animales, de patio y otras actividades, los chivos, los borregos, el telar, hay una economía campesina muy integrada. Ese es un apoyo de la gente pobre, de la gente humilde, de los campesinos. Lo otro que les ayuda son las remesas, es que este año calculamos que van a llegar 35 mil millones de dólares y es una derrama de recursos para los pueblos. Y lo tercero son los beneficios que reciben de los programas gubernamentales, que ahora se incrementó bastante ese apoyo. Entonces, esa es una esfera, el de fortalecer la economía popular. Lo segundo, es todo lo que promueve el Estado con proyectos estratégicos. El proyecto del Istmo, el Tren Maya, la construcción del aeropuerto, todas las acciones del gobierno. La refinería, la rehabilitación de las refinerías, la extracción del petróleo, el impulso al sector energético. Eso es muy importante, es un segundo elemento. Un tercer elemento es lo que invierte la iniciativa privada, los negocios que abre el empresario mexicano, los negocios que se abren, que dan empleo, empresas, hoteles, toda la actividad de servicio. Eso es lo tercero. Y un cuarto elemento muy importante es la inversión extranjera y el comercio exterior, el que siga llegando a la inversión extranjera y sigamos exportando bienes, ese es el plan integral y en lo que corresponde al sector privado nacional hay confianza, están participando, nos están ayudando, hay cooperación. Señor presidente, una segunda pregunta, si me lo permite. Ya ha hablado usted, como le comentaba en primera instancia, de crecer sostenidamente. ¿Su gobierno cuáles son, digamos, los parámetros esenciales en sustentabilidad y medio ambiente para que esto, el país, crezca sustentablemente? Gracias. Es muy importante el que el Estado asuma su papel de promotor del desarrollo, porque durante el periodo neoliberal se pensó que el Estado no debía orientar el crecimiento económico, que no debía de intervenir y esto llevó a desequilibrios, creció el país, no de manera horizontal, pareja. Fueron islas de crecimiento, regiones en donde hubo crecimiento, mientras en el resto del país, yo diría en la mayor parte del territorio nacional, no hubo crecimiento, hubo crecimiento en el periodo neoliberal, en las ciudades fronterizas, en las costas, en algunas ciudades del centro del país, pero hasta se despoblaron municipios de México, México, se abandonó el campo. Entonces, queremos que el desarrollo sea parejo. Por eso estamos impulsando mucho el desarrollo del sur y del sureste, porque se produjo un desequilibrio, creció el norte, creció el centro y no creció el centro y no creció el sur, el sureste, pero además se presentan contradicciones, paradojas. Además, creció el centro, el norte, donde no se tiene agua suficiente y ahora se está padeciendo de falta de agua y en el sur sureste, donde está el 70 por ciento del país, no hubo crecimiento, donde están los grandes ríos, el Papaloapan, el Grijalva, el Usumacinta. Ahí hubo decrecimiento económico teniendo el agua, ahora tenemos problemas en el Bajío por falta de agua, en la laguna y en esas regiones hubo crecimiento económico del 5, del 6 por ciento anual, mientras en el sur sureste fue cero. Entonces, tenemos que buscar un desarrollo sustentable que aproveche de manera racional los recursos naturales, el agua, pero, insisto, depende de que el Estado lleve a cabo la planeación del desarrollo. ¿Cómo lo establece la Constitución? Porque se olvidó lo que se establece en el artículo 25 de la Constitución, que el Estado tiene que promover el desarrollo. Los neoliberales fanáticos, dogmáticos, apostaron al mercado y eso produjo, entre otras cosas, desorden. No sólo no hubo crecimiento, no hubo bienestar y no se aprovecharon adecuadamente los recursos naturales. Esto que hablábamos del gas, por ejemplo, hace 20, 30 años, éramos autosuficientes en gasolinas, en diésel, en gas, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica, ahora tenemos que comprar estos energéticos, estos insumos. Entonces, estamos poniendo orden y hay cooperación del sector privado. Vamos a ver, allá, tú. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Antes que nada, buenos días, señor presidente. Mi nombre es Alejandro Sala, soy de la agencia Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, que por cierto hoy cumple 51 años de existencia. Les mando un saludo a mis compañeros, aprovechando el momento. Señor presidente, hoy, mejor dicho, ayer el partido Morena tiene un problema que se externa en el Senado. Hace un año, un mes, el partido que usted impulsó, el movimiento que usted creó, fue un torbellino, fue un huracán en las urnas. Los votos ahí están, son 30 millones para usted y el Senado también se hizo de muchos, muchos votos. Sin embargo, hoy la nota la da el partido y con un enfrentamiento serio entre Ricardo Monreal y Martí Batres. Naturalmente, en el caso de usted, pues es muy diferente, un presidente como usted a los priistas o los panistas que eran líderes también del partido, eran ejecutivo, pero al mismo tiempo se le llamaba el primer priista del partido, del país. Yo quisiera saber si usted, en su caso, yo sé que usted también tiene, guarda una distancia o un respeto al partido, pero si no es momento de que usted haga un exhorto al partido que sigue siendo también usted, si no militante activo, pues sí líder moral. ¿Algún pronunciamiento que le haga, algún llamado que les haga a sus compañeros de la Cámara Alta? Y si me permite enseguida otra pregunta. Bueno, aprovecho para informar a los trabajadores de Notimex, me informaron que ya está en vía de solución el problema de los trabajadores de Notimex, que se les va a pagar las indemnizaciones que les corresponden. Ayer mismo se vio este asunto y creo que hoy queda ya resuelto. Para los trabajadores, compañeros de ustedes. Mire, acerca de lo que me pregunta, pues como lo menciona, en efecto, yo no estoy participando en cuestiones partidistas. En este caso también se trata del Poder Legislativo. Lo que creo, pues no sólo para este caso, sino para otros, aplica parejo el que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política, tenemos que actuar poniendo por delante los ideales, los principios. Y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo. Si no hay ideales, no hay principios, no se puede hacer política. Si no se le tiene amor al pueblo, no se puede llevar a cabo el oficio de la política. Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fueran. Ya no ayudan, solamente piensan en sus intereses personales, tiene que haber mística, la política, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa pública. No son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, en este caso a los cambios, en este caso a la transformación del país. La política es transformar, es hacer historia y para eso se requieren ideales y se requieren principios. El político tradicional, el que está pensando cómo colarse, entre comillas, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro, hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. Entonces, en general, si se quiere hacer política, sobre todo esto lo deben de pensar los jóvenes, muy bien, se tiene que trabajar en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Ahora que voy a las giras, que me acompañan jóvenes, porque tenemos todos que estar formando jóvenes para el relevo generacional, siempre les digo a los jóvenes que van conmigo que aunque es pesado el recorrer los pueblos, son jornadas intensas, eso es lo más importante, no desprenderse. El recorrer los sentimientos de la gente, estar en comunicación permanente con la gente, recoger los sentimientos de la gente. Esa es una enseñanza, entre otras, del general Cárdenas, que le tenía un profundo amor al pueblo. Es de los políticos que más respetaba y quería al pueblo. Una vez escribió en sus memorias que le causaba molestia y tristeza, que los políticos no escucharan a la gente o que rápido querían deshacerse de alguien que les estaba planteando un problema, que no escuchaban a la gente, que les incomodaba. Entonces, el que no escucha a la gente, el que no tiene comunicación con el pueblo, no es político. Entonces, lo que predominó durante mucho tiempo fue el manejo elitista. El político era el que desayunaba, comía, cenaba con político. El que hacía visitas a influyentes para tener posibilidades de acomodarse, se llegaba a pensar que no existía el pueblo, que lo que contaba era hacer esa relación pública, ese trabajo de relación pública y de mantener influencias, y que con eso podían pasar de diputados a senadores, llegar a gobernadores, incluso a presidentes. Luego se puso de moda el que sin estar en comunicación con la gente se podía ser famoso con la publicidad, con los medios. Y así, como se introduce un producto chatarra en el mercado, así se proyectaba a los políticos. De repente no eran conocidos y empezaba la publicidad en los últimos tiempos a posicionarlos. Antes se llamaba eso propaganda y luego publicidad, porque ya de manera descarada era vender un producto, porque la propaganda era dar a conocer ideas, acá era dar a conocer un producto. Entonces, bien arregladitos, con moco de gorila, para medios, nada más. Entonces, esa es mi opinión, o sea, hay que trabajar con la gente. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. También es muy satisfactorio el ejercicio de la política, el tener la comunicación con la gente. Puedo uno tener malos días, malos momentos, pero con la gente se llena uno de fortaleza moral y es muy satisfactorio. Es una de las actividades más humanas que existen. Entonces, yo invito a que todos, no por este caso, que además también tiene que haber discrepancias, tiene que haber polémica y libertad, y todo el mundo debe de manifestarse y expresarse, pero lo más importante de todo es hacer política para el pueblo. Más el que está todo el tiempo en la oficina, que no sale, que no habla con la gente, que no le da el sol, hasta se puede enfermar, agarran un color, un amarillo burócrata que no ayuda. En ese sentido, ¿usted no contempla reunirse con liderazgos de Morena o con el partido? No, a lo mejor envío una carta, cuando sea el Congreso, para expresar mi punto de vista, mis sentimientos y desear que le vaya muy bien a Morena y tratar algunos asuntos que, desde luego, tienen que ver con mantener principios e ideales, no buscar el poder por el poder, no abandonar al pueblo de México y la lucha, no abandonar la lucha por la justicia, por la democracia, por la soberanía, por los valores. Si una organización cualquiera se ancla en valores, si se afianza sosteniendo valores, resiste. Si empieza a buscar el poder por el poder, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos, morales, de ninguna índole, si empieza el zigzagueo, se echa a perder, no dura. Si hay principios, sí. El escudo protector son los ideales, son los principios. Entonces, a lo mejor para finales de año, antes de que se elija a los dirigentes, si hay un Congreso, puedo enviar una carta. Si el Congreso es un fin de semana, un domingo, por ejemplo, a lo mejor asisto. Pero yo ya no puedo ni debería estarlo diciendo aquí, nada más porque usted me lo está preguntando. No estoy en activo como militante de Morena, tengo permiso, tengo licencia, represento a todos los mexicanos, partido, como su nombre lo indica, viene de parte, es una parte, gobierno representa a todos y ese es mi papel básicamente. La segunda pregunta, señor presidente, si me permite. Se ha tocado ya el tema de las protestas de las feministas, de las mujeres que están saliendo a la calle porque las están matando, a sus hijas, a sus madres, a muchas mujeres en todo el país. Mi pregunta es si, más allá de lo que se ha mencionado en cuanto a los daños que causaron aparentemente o que se registraron por ahí en El Ángel de la Independencia, en una estación del Metrobús, que por cierto había algunas mujeres que decían que debería quedarse así El Ángel para que se viera la huella de la protesta de las mujeres, que están saliendo a reclamar algo justo, porque aparte reclaman el encubrimiento de parte de policías o de parte de agentes del Estado que también las han victimado y que son encubiertos inclusive por algunos gobernantes. Está el caso de Torreón, por ejemplo, que ni siquiera quieren emitir la alerta de género y así como Torreón, otras ciudades del país. Pareciera que, de acuerdo a los testimonios que hemos recogido, que hay terror de parte de muchas mujeres mexicanas, señor presidente, millones de mexicanas salen a la calle, inclusive abordar un taxi es peligroso para muchas mujeres. Andar por la calle también resulta temerario, a veces hay terror inclusive de andar en la vía pública a ciertas horas de la noche, inclusive en plena día. Así como el huachicoleo, así como el narcotráfico, así como problemas que se han llegado a catalogar de seguridad nacional, así como las políticas públicas que se han diseñado para atacar esas problemáticas, ¿no considera usted necesario que también se refuercen, ya sea por operativos o por políticas públicas para atacar este mal que está quejando todos los días y no de ahora, de hace muchos años a las mexicanas? Es decir, reforzar las acciones y sobre todo que haya efectividad ante esta violencia de género y estos crímenes que no paran y que al contrario siguen al alza. Bueno, ya toqué el tema ayer. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad. Creo que es un derecho el manifestarse y protestar y debe de respetarse ese derecho, pero también creo que debemos de protestar de manera pacífica. No estoy de acuerdo con la violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y ya dije ayer, soy partidario de la no violencia. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está atendiendo este asunto, esta demanda justa de las mujeres y ha tenido ya reuniones con colectivos, con organizaciones de mujeres y se está dialogando y se están haciendo compromisos y tenemos todos que participar y ayudar para que haya paz y haya tranquilidad en el país. Presidente, ¿qué es la situación? A ver, Sara. Gracias, presidente. Preguntarle nada más para terminar con el tema del Senado. ¿No le preocupa que esta diferencia pueda perjudicar el acompañamiento de los senadores de Morena en las reformas que usted plantea? No, para nada, porque las propuestas que nosotros estamos haciendo al Congreso son para beneficiar al pueblo. Entonces, no sólo los legisladores de Morena, también los de otros partidos nos están apoyando y aprueban nuestras iniciativas de ley. Les pongo como ejemplo lo de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Fue unánime en el Senado la aprobación y así en otros casos. ¿Cómo no se va a aprobar que se quiten los fueros, que se pueda juzgar al presidente por delitos de corrupción y otros delitos graves? Ni modo que los senadores no voten por eso. Entonces, no hay ningún problema y nosotros estamos actuando con respeto al Poder Legislativo y es un poder autónomo, independiente y hacemos lo que por ley nos permite la Constitución en este caso. Y preguntarle, el Instituto Nacional Electoral ha pedido que los servidores de la nación ya no porten este chaleco color kaki que lleva Está bien, sin problema. Todo lo que pidan. ¿Cuántos servidores de la nación hay y de dónde salieron? ¿Son de la estructura de Morena? No tengo el dato cuántos hay. Son quienes han trabajado en regiones, son vamos a decir promotores del bienestar, del desarrollo, quienes van a las comunidades, han hecho los censos, ellos son los que están trabajando, aclarando, porque siempre se piensa que somos iguales, cree León que todos son de su condición. Estos servidores de la nación no tienen tienen que ver con Morena ni con ningún partido. Además, el que haga proselitismo por un partido no sólo pierde el trabajo, sino debe ser sancionado porque ya también es delito grave el fraude electoral, ya no se puede hacer labor desde el gobierno en favor de ningún partido, de ningún candidato. Y es una recomendación que se les da a todos los que trabajan en el campo, en los programas de bienestar. Y vamos a estar todos pendientes para que no se mezclen las cosas. ¿Van a cambiar el chaleco este? Sí, sí es eso lo que pide el instituto, desde luego que sí. Antes se usaba no sólo el chaleco, el dinero del gobierno para comprar votos a favor de los partidos, es decir, había una política clientelar hace poquito, no hace mucho, y eso nunca lo vio el INE, pasó de noche, nunca hubo una sanción, estaban ahí con todo respeto. No voy a decir la palabra que corresponde, pero sí puedo decir que de adorno de florero, porque iba yo a usar una palabra más fuerte, pero ya no lo puedo hacer. Ahora me tengo que estar autolimitando, pero a veces es tanta la hipocresía que sí calienta. Presidente, y a propósito de estos servidores, se ha criticado que algunos líderes de la iglesia evangélica, que son los que han estado más cercanos a usted, pertenezcan a la nómina de esta Secretaría del Bienestar, Sobre todo por la distribución también de la Cartilla Moral. ¿Esto no violenta el precepto del Estado laico? Pues, mientras no hagan una función que tenga que ver con lo religioso, pues, no tiene por qué afectar al Estado laico. se puede trabajar en el gobierno teniendo o no religión o siendo de cualquier religión, católico o evangélico, de cualquier denominación, o libre pensador, o agnóstico, o ateo. Este es un gobierno plural, siempre y cuando lo mismo que en el caso de los partidos no se utilice el cargo, los recursos para hacer labor religiosa, eso no se puede. Existe una separación muy clara entre lo eclesiástico, entre lo religioso y lo cívico. a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo mismo que estamos haciendo separando el poder político del poder económico, porque el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente y ahora hay una separación porque el gobierno tiene que representar a todos y no era así, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado por un grupo que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y el pueblo estaba abandonado. Entonces, separación del Estado de la Iglesia y separación del poder económico, del poder político y desde luego Estado laico que no significa impedir las libertades religiosas de creencia, no significa impedir la libertad religiosa, significa el Estado laico que no haya una religión del Estado y que no exista mezcla relación de lo religioso con lo cívico. Finalmente, presidente, sin abusar del micrófono, ayer usted hace un llamado al Poder Judicial para que no se aplique la ley de manera facciosa en el caso de sus adversarios o quienes lo atacaron. Ayer el abogado de Carlos Ahumada dijo que aparte del tema de Rosario Robles también tiene un caso, el mismo juez que lleva este asunto, el mismo juez sobrino de Dolores Padierna lleva un caso en contra de su esposa de Carlos Ahumada y decía que hay persecución. ¿No queda mal este asunto aparentando que sí hay una especie de venganza? Pues sí, pero vuelvo a repetir, no es nuestra práctica, no procedemos nosotros de manera facciosa, no somos iguales. Es que quedó esa inercia y es difícil, ya les dije, los conservadores pues como ellos son muy hipócritas, esa es su doctrina, la hipocresía, su verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, piensan que pues todos somos así y ahora sí que como se dice coloquialmente es afo. Entonces, ya que vayan entendiendo que no somos iguales, no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, no somos sepulcros blanqueados. Y lo otro es que aunque se van dando cuenta de que no somos iguales, pues piensan que con eso nos afectan y se dedican a difundir mentiras o noticias falsas, ¿cómo es que se dice eso? Ah, eso, noticias falsas mejor. Estos conservadores, por ejemplo, y sus voceros, mentirosos, mentirosos, dieron a conocer de que había un libro de texto donde yo aparecía y así a ver, Jesús, ayer dame dos noticias falsas de ayer. Lo de los libros, ¿cuál otra? Falsa la portada. ¿Y el sistema del ataque a la Comisión de Derechos Humanos? Ah, esa es otra, que estamos modificando el marco legal para el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos, pero diario. son muy mentirosos, mentecatos, con todo cariño. Vamos, mujer, mujer, tú. Buenos días, presidente. Monserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Según la encuesta Endire del Inegi 2016, que es la más reciente, al menos 300 mil mujeres fueron agredidas sexualmente por policías y 73 mil por militares y marinos. En las marchas recientes se ha exigido que… Bueno, la consigna es que no nos cuidan, nos violan. Yo le quisiera preguntar cómo será o cómo es la capacitación para la Guardia Nacional, Ejército y Marina para tener garantía de no repetición de este tipo de agresiones. Sí, nosotros estamos cuidando que no haya violación de derechos humanos, que no se violen los derechos de las mujeres. No estamos tolerando ninguna violación de derechos humanos, no se tolera, se permite la tortura, la violación de derechos humanos, se garantizan las libertades. Es parte del cambio. No hay racias, no hay masacres, es distinto el gobierno, completamente distinto. Todos los días me reúno y personalmente recibo el reporte, el parte de lo sucedido a nivel nacional de homicidios de secuestros, de robos de vehículos, de robos a casa, habitación, de cuántos hombres, cuántas mujeres pierden la vida, en qué condiciones. y no permitimos ningún abuso de nadie. Y en el caso de las mujeres, ahí está, además de los secretarios de defensa, del secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, ahí está todas las mañanas la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es defensora de las mujeres, además no es por ella, es por nosotros, son nuestras convicciones, no somos represores, no somos encubridores de delincuentes. Entonces, por eso podemos andar con la frente en alto sin ningún problema. Si yo me entero de una violación y me informan por lo general y tengo yo que agradecer eso al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, cuando hay un abuso, nada más lo que hacen es informarme pero ya actuaron, ya están sancionando a los responsables, no se encubre a nadie. Entonces, vamos a procurar que cada vez haya más paz y tranquilidad y estamos trabajando para eso. Ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que van a dar talleres para la prevención de la violencia de género, ¿será lo mismo a nivel federal? Sí, en el caso de la formación de la guardia hay materias en la formación que tienen que ver con la protección de los derechos humanos de los derechos humanos y están actuando con rectitud los integrantes. Lo que se requiera, nosotros le encargamos a Claudia Sheinbaum que ella atienda como se merece, como lo exigen las circunstancias este asunto y ya tiene comunicación y tiene un plan y se está aplicando. Presidente Roberto Cruz de Grupo Impacto, no es un poder de la Unión pero es un poder, es el poder de facto, el poder eclesiástico. ¿Qué opinión tiene usted ante esta posición de la Iglesia mexicana? Creo que si no la más dura, una de las más críticas en lo que va de su gobierno, no sé si se enteró de este domingo en su editorial Desde la Fe que titula Gobierno sin voluntad de diálogo, es la Iglesia. La Arquidiócesis Primada de México pide a los mexicanos que ni como sociedad ni como individuos, entre otras cosas, se resigne a las consultas a mano alzada, ni a mítines a modo, ni a un monólogo, ni a un gobierno que maneja de forma unilateral y unipersonal los problemas del país. Pide que se escuche a campesinos, a madres trabajadoras, a médicos, a las NDH, a las calificadoras, a los inversionistas. Ese es editorial desde la Fe de la Arquidiócesis de este domingo. Ahorita le hago otra pregunta, presidente. No, pues eso sí calienta. No, respeto mucho la opinión de la Iglesia católica y de todas las iglesias. Y no voy a polemizar. Me satisface mucho la postura del Papa Francisco, que ha estado defendiendo a los pobres. Y es un ejemplo a seguir. Cuando vino a México pronunció discursos que ojalá y se reprodujeran y se distribuyeran, porque fue una visita importantísima, pero no se difundieron las palabras del Papa. Y yo no recuerdo en la historia de México que un dirigente político o religioso haya hablado con tanta claridad sobre la pobreza y sobre los abusos del poder en México. ni en su momento el presidente Allende que pronunció discursos importantísimos, sobre todo un discurso muy importante en Guadalajara, pero lo dicho por el Papa sobre pobreza, migración, sobre el abuso del poder. Bueno, hasta habló de cómo la misma jerarquía de la Iglesia se ha olvidado del pueblo. Muy buenos discursos, homilías. Entonces, tengo simpatía por el Papa Francisco y soy muy respetuoso de la Iglesia católica, como soy muy respetuoso de la Iglesia evangélica, de la comunidad judía y soy respetuoso de los no creyentes. Tengo muchísimos amigos que no les gusta lo de la cartilla moral, que discrepamos porque ellos son agnósticos o ateos, nos respetamos, nos queremos mucho, pero cada quien es libre de creer o no crees. Bueno, la Iglesia católica tiene mucha influencia, sobre todo en los mexicanos, que es uno de los países, junto con Brasil, Latinoamérica, que más católicos tienen. ¿No considera usted una cierta competencia o una intromisión o que merezca una respuesta a lo que dice? Porque lo que dice es duro. Tengo muy buena relación con sacerdotes, con obispos, acabo de recibir y lo estimo muchísimo, porque lo considero un auténtico, un verdadero cristiano, al padre Solalinde. y hace como un mes estuve en Tuxpan, Nichoacán, y me acompañó o estaba en el acto el arzobispo de Morelia, Garfias. O sea, tengo muy buena relación. En el caso de la iglesia evangélica lo mismo, tengo muy buena amistad con pastores, con dirigentes de todas las iglesias. Entonces, amor y paz, presidente, esto quizás se vaya a ver todavía en las leyes secundarias, probablemente, aunque parece ser que ya está definido. ¿Cuál va a ser el mecanismo menos vulnerable para que no persista la venta de plazas en el sector educativo? Ayer un grupo de maestros de la CETEC vandalizaron las oficinas de Educación Física de la Secretaría de Educación en Chilpancingo, todos lo vimos ayer, en donde rompieron sillas, quemaron documentos y pintaron las paredes luego de denunciar al director por presuntamente vender plazas. Pero desde hace un mes se dice que la CENTE ya retomó en Oaxaca el control de las plazas otra vez y que pide hasta el 80 por ciento de participación en marchas, plantones y bloqueos para conseguir una de estas plazas. ¿Se va a definir? ¿Ya está definido? ¿Quién va a vigilar eso? Estamos elaborando las leyes secundarias, porque se hizo la reforma educativa, la reforma constitucional, pero faltan las leyes de la materia y ya en estos días se entregan los proyectos, las iniciativas y se están haciendo consultas con maestros, con la CENTE, con el CENTE, con pedagogos, con especialistas, para que las leyes recojan el sentimiento de todos y se mejore la educación. Desde luego no va a haber corrupción, no se va a permitir la corrupción, no va a haber venta de plazas, eso tuvo que ver con una época, hasta hace poco se practicaba lo de la venta de plazas. Y quiero también decir con toda claridad que la CENTE, el Movimiento Democrático de los Maestros, no está proponiendo eso, porque se le echa la culpa que se opusieron a la Reforma Educativa porque querían que se siguieran entregando las plazas a recomendados o que se vendieran las plazas. Eso, para decirlo con claridad, es una calumnia, eso no es cierto. O sea, la derecha, el conservadurismo usó todas esas mentiras para imponer la mal llamada Reforma Educativa y satisfacer su obsesión ideológica y sus deseos de privatizar la educación. Entonces, mintieron, engañaron. Entonces, eso no se da, eso no existe. Hay, por ejemplo, más sentimientos en ese sentido, vamos a decir, hay más expresiones de malos manejos en plazas en el Seguro Social y tampoco nada probado, pero como yo ando recorriendo siempre los pueblos y hablando con la gente, me dicen más de que para entrar al Seguro se tiene que tener un familiar y que es muy difícil entrar, que pueda trabajar una enfermera, un médico, si no tiene un familiar. Pero son dichos, yo no tengo pruebas, nadie me dice, como sucede en otras partes, esta institución está llena de familiares, parece el DIF, el encargado de la familia. No se da eso en lo educativo, no lo estoy escuchando. Yo recuerdo que fue un discurso que se utilizó cuando querían imponer a fuerza la reforma educativa. Entonces, estamos viéndolo a las leyes y no vamos nosotros a permitir que haya esos abusos. Presidente, ¿pero entonces cómo se interpreta la amenaza de ayer de la CERN? Debe de haber conflictos, debe de haber problemas locales. ¿Por qué ellos adhucieron a que hay venta de plazas de un director del... Debe de darse en algunos casos? Pero no es un asunto general y no se le puede atribuir a la CENTE o a una organización de maestros, pero sí puede haber y hay que estar pendientes y no permitirlo y mucho menos dejarlo establecido en las leyes. Y tampoco permitir que destruyan mobiliario, Yo creo que se va a ir resolviendo, va a ir desapareciendo esas prácticas, porque la violencia no es opción, no es alternativa. y quienes cometen esos excesos pierden apoyo, pierden credibilidad. Ahora, con esto que sucedió en la manifestación de las mujeres, pues, desde luego que hubo provocadores, que eso es lo otro, que siempre hay quienes se infiltran, provocan, y esos hay que castigarlos, o sea, a todos los que cometen delito, pero hay infiltrados siempre, siempre provocadores, esto en todos los movimientos, por eso hay que tener mucho cuidado también en las manifestaciones, cuidar eso, porque pueden ir mujeres a defender una causa justa y ahí andan los que se dedican a provocar y a generar problemas, o los que quieren confrontar a la sociedad con el gobierno, hay que ser muy cuidadosos, si se puede tener cuidado, maestros que se manifiestan, organizaciones sociales, nosotros cuando estábamos en oposición pues sabíamos de eso, de cómo cuidar para que no se infiltraran, además ya se conocen, ese que le pegó un golpe, por ejemplo, a un reportero, que tenía que ver con la marcha de las mujeres. ¿Por qué esa actuación? Ahora sí, que de parte de quién. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, el Impaccial de Sonora, Crónica y Frontera de Tijuana. Sobre la reunión de seguridad que se dio la semana pasada en Sonora, se propuso a los alcaldes de los municipios de mayor incidencia delictiva, incluido Hermosillo, que asuman el mando de las policías municipales, mandos militares retirados o en activo. Nos gustaría saber si esta va a ser la tendencia para el resto del país de proponer perfiles de mandos militares en las ciudades de mayor incidencia delictiva, o si es nada más Sonora, ¿por qué se tomó esta decisión y qué es lo que se espera de estos mandos militares que ya algunos ya asumieron el mando de las policías municipales? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, cuando no los piden, cuando lo solicitan, pues se hacen recomendaciones, porque hay veces que las policías municipales están tomadas, están al servicio de la delincuencia y se propone limpiar a la policía municipal, estatal. No estoy hablando del caso de Sonora, estoy hablando en general, se ayuda en eso tanto a la Secretaría de la Defensa como a la Secretaría de Marina. Hay personal en activo y jubilados, retirados que participan. En el caso de Sonora tengo entendido que presidentes municipales lo solicitaron, no fue una imposición, ellos pidieron la renovación de los secretarios de Seguridad Pública y vamos a ir para allá, vamos a estar el día dos. y ayer me preguntaste sobre Sonora, ¿verdad? No fui yo, fue otra reportera, pero también le preguntaron. Sí, 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 hoy revisamos. ¿Qué se espera de estos mandos en Sonora? Los datos sobre Sonora. ¿Qué se espera de estos mandos militares en Sonora, al frente de las policías municipales? Bueno, lo más importante de todo lo que corresponde al gobierno federal es que funcione bien la Guardia Nacional y ayudar en policías estatales y municipales. Sobre todo, lo que estamos recomendando es que tengan elementos suficientes, es que hay municipios sin policía, prácticamente no hay policías, muy pocos policías. Se puso el ejemplo del Estado de México, 18 millones de habitantes y 16 mil policías estatales. Entonces, lo que estamos planteando es que se tengan más policías municipales, estatales, que no todo recaiga en la Guardia Nacional, sino que también en los municipios se refuerce la protección a los ciudadanos y en los estados. Y ya se les está haciendo un planteamiento a los gobernadores y lo ven bien, porque hay un fondo que se destina a la seguridad pública en los estados y queremos de manera respetuosa recomendarles que de ese fondo se utilicen recursos para la contratación de más elementos, de más policías, más policías capacitados que sean de confianza y que se les garanticen sueldos y prestaciones justas, porque luego llegan vendedores de cámaras, de aparatos electrónicos, de tecnología, y compran con esos fondos tecnologías que muchas veces no son eficaces, a veces ni funcionan. Así se hacía anteriormente, equipos, sistemas costosísimos que se compraron sin un beneficio, sin ser de utilidad para labores de seguridad. Entonces, estamos buscando eso, trabajando sobre eso. Presidente, ¿y va a ser tendencia para el resto de las entidades el poner mandos militares al frente de las policías municipales? No, es cuando lo solicitan. Nosotros la preocupación y ocupación que tenemos es consolidar a la Guardia Nacional y necesitamos elementos para la Guardia, porque tenemos que tener este año mínimo 80, 100 mil elementos para finales de año y para el año próximo 140 mil elementos y tener las 266 coordinaciones. Entonces, estamos reclutando, convocando y están pasando también elementos de la Policía Federal que voluntariamente desean participar en la Guardia Nacional. Una segunda pregunta, presidente. A unos días de que entregue su primer informe de gobierno al Congreso, ¿cuál es su balance en materia de seguridad en el impacto, por ejemplo, de los homicidios? Usted dijo la semana pasada que se iría serenando el país poco a poco. ¿Qué fecha o cuál es su cálculo cuando podemos ver esta baja en violencia en el país? Gracias, sería todo. Tengo confianza de que pronto vamos a entregar mejores cuentas, mejores resultados. Es nuestra asignatura pendiente, es lo que más nos ocupa. Todo lo demás, otras áreas están marchando bien, hay resultados positivos en la economía, en el bienestar, en no permitir la corrupción, va muy bien el plan de austeridad, muy bien la macroeconomía, la creación de empleos, la inversión extranjera, el comercio exterior, pero tenemos que resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Eso está pendiente. Hemos logrado estabilizar que no se agrave, pero no hemos podido bajar la incidencia delictiva y ese es el reto, ese es el desafío. Por eso, todos los días estamos atendiendo este asunto. dos más. Buenos días. ¿Cuál es la relación que tendrá su gobierno con el nuevo embajador Christopher Landau que hace dos semanas llegó a México y habla un perfecto español? Eso no quiere decir que vele por los intereses de México, velará por los intereses de los Estados Unidos. Sé que pronto se reunirá con él y cuáles serán los planteamientos elementales para una relación bilateral más allá del tratado de Telmec y obviamente también el tema migratorio. Es la primera pregunta y enseguida le formulo la siguiente, por favor. Bueno, es bien recibido el embajador de Estados Unidos en México. Me informó Marcelo Ebrard que ya tuvo con él una reunión. Cuando presente sus cartas credenciales, como lo estoy haciendo con otros embajadores, vamos a tener la oportunidad de platicar. Ahora cambió el protocolo porque antes era la entrega de las cartas credenciales, un saludo, la fotografía y ya, ahora no es así. Ahora me entregan las cartas credenciales y nos reunimos. Por eso también lo de la banda presidencial, porque tenemos la bandera aquí. Entonces, la bandera es de todos los mexicanos, no sólo del presidente. La voy a portar, la banda presidencial, pues el día 15 de septiembre, porque de acuerdo de acuerdo a la ley hay que portarla cuando se presenta el informe, pero ya el informe se entrega y cuando se reciben las cartas credenciales de embajadores, cuando, desde luego, se coloca la banda al tomar posición del gobierno y el 15 de septiembre. Entonces, la quiero portar el 15 de septiembre. No, pero tengo la bandera, me reúno con ellos, con la bandera mexicana y platicamos. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el embajador de Estados Unidos en México. Yo quisiera que los embajadores de Estados Unidos en México no fueran como Wilson, sino como Daniel. Y ahí se los dejo de tarea a ustedes. ¿Y cuáles son los planteamientos elementales que le planteará al nuevo embajador Cristian Valerlaudo? Los planteamientos es mantener la relación de amistad, de cooperación, de respeto y llevarnos bien, que podamos evitar la confrontación y que no se fomente la xenofobia, que no se asuce en Estados Unidos para despertar racismo, maltrato, maltrato, odio contra los mexicanos. Queremos respeto. Se ha avanzado mucho en la relación con el presidente Donald Trump y yo espero que continúe así la relación. nos importa de que se resuelva lo de la aprobación del tratado de libre comercio. Creo que el embajador nos va a ayudar en ese propósito, porque nosotros tenemos que actuar con mucho respeto, es un asunto del Congreso estadounidense. tengo información que tanto demócratas como republicanos ven con buenos ojos el que se ratifique, que se apruebe este nuevo tratado y ya nosotros lo aprobamos, ya el Senado de la República lo ratificó y estamos esperando que lo haga el Congreso de Estados Unidos. Ese tema nos importa bastante. Y la segunda pregunta, presidente. Sin educación México no saldrá de la grave crisis que vivimos y hay que combatir el analfabetismo. La Cuarta Transformación ha llegado con proyectos para erradicar esa problemática. En el tema educativo su proyecto de la 4T es crear empleados o seres libres. Mujeres y hombres libres. Yo me formé en la idea de que la educación es una práctica a la libertad, es Freire, la educación como práctica de la libertad. Yo creo que debe de impulsarse lo que tiene que ver con el humanismo, que ese es es el tronco común, el que se fortalezca la historia, la ética, el civismo, la filosofía, la literatura. Eso es muy importante. y de ahí los científicos, pero que tengan ese tronco común, el humanismo, de ahí los grandes matemáticos, los físicos, los químicos, los inventores, pero que la educación sea humanista. Eso es lo más importante. Nos va a tocar a nosotros proponer que pedagogos, especialistas trabajen en los contenidos de los libros de texto y vamos a cuidar mucho eso, con fundamento científico y desde luego alejado de la propaganda y de prácticas facciosas, pero sí fortalecer mucho todo lo que tiene que ver con el humanismo, con la fraternidad, con lo social, con la verdadera solidaridad y no dar cabida al egoísmo, al individualismo, al triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y no confundir arribismo con movilidad social, aspiracionismo con movilidad social. La movilidad social tiene que ver con el hecho de que todos podamos, todos, los hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de maestros, con el estudio y con el trabajo mejorar, ascender en la escala social. Esa movilidad social se afectó mucho con la política neoliberal. entonces tenemos que garantizarla para que quede ese camino abierto y que los jóvenes no tengan sólo como opción el tomar los caminos equivocados, las conductas antisociales, sino que se pueda con el estudio, con el trabajo, ir progresando, avanzando. Y esto se puede lograr con la educación. Los indígenas llevan 500 años sin ser incluidos en el desarrollo del país y el tema educativo y varios. Urge, presidente, que los otxiles, los otomis sean incluidos en el tema educativo, sobre todo con sus lenguas maternas, porque además de ser discriminados por la pobreza, también son discriminados porque hablan su lengua materna, que no debería de perderse. Ya está contemplado en la reforma educativa, en la nueva reforma educativa, el que se contemple la educación bilingüe, que se tome en cuenta todas las culturas, que los contenidos educativos tengan que ver con la realidad de las etnias y de las culturas de México y van a ver libros ya, se están editando libros en lengua indígena, en las distintas lenguas indígenas que existen, que son muchas, hay más de 60 etnias, yo hablo de culturas. México es un país muy rico culturalmente hablando, precisamente por eso, por esa diversidad. Hay que respetar las tradiciones, las costumbres, las lenguas y las culturas de México. El 15 de septiembre que voy a aportar la banda con mucho orgullo, toda la noche, desde la tarde y noche va a ser cultura mexicana de todas las regiones, de todos los estados. Va a ser un espectáculo cultural de primer orden, nunca visto. Cada estado va a traer su representación artística y cultural en el Zócalo, como una especie de guelaguetza nacional. Eso va a ser el día 15 de septiembre, una fiesta popular, cultural, fiesta nacional. ¿Y el 16 se trata de el churro? El 16 también va a tener atractivos especiales porque se van a escenificar las transformaciones, escenas de las cuatro transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución y la cuarta transformación. Lo que estamos logrando entre todos, sin violencia, de manera pacífica, esto que nos llena de orgullo a todos. Y como dije ayer, la gente está feliz, está contenta. Lo puedo constatar en los pueblos, en todos lados donde vamos, está contenta, hay buen humor social. También se puede estar preocupado porque dice que la recaudación de este año y del próximo se va a quedar corta y que se corre el riesgo de que los programas sociales y las obligaciones del gobierno no se cumplan y que se haga uso del fondo de estabilización de ingresos presupuestales. ¿Esto es cierto? ¿Usted ha dicho que la recaudación está mejor que nunca hace pocas semanas aquí en Salón Tesorería? ¿Por qué dice eso, Ramírez Cuellar? ¿Él tiene otros datos? ¿Qué está pasando, presidente? Pues es que nosotros no vamos a aumentar impuestos y no va a haber tenencia, es decir, no vamos a llevar a cabo ninguna reforma fiscal, no van a aumentar los impuestos y se van a crear impuestos nuevos y nos va a alcanzar. Es que rinde el presupuesto cuando no hay corrupción y cuando hay austeridad, alcanza. Cuando hay corrupción y hay derroche y hay gastos superfluos y lujos y sueldos elevadísimos y oficinas de lujo también, ayer me estaba yo enterando, el Coneval encargado de medir la pobreza paga de renta aquí en la Ciudad de México 70 millones de pesos al año el Coneval para medir para medir la pobreza a razón de seis millones mensuales de renta, no deben de rentarse esos edificios. ¿Cómo la Cedesol va a tener edificios o lo que era la Cedesol? Ahora la Secretaría de Bienestar en zonas de lujo, la Secretaría de Bienestar a Oaxaca a trabajar allá. Por eso, ¿cómo iba a alcanzar el presupuesto? Tenían que decretar gasolinazos, por eso aumentó tanto la deuda pública para mantener el aparato burocrático. Un gobierno muy costoso, le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, un gobierno mantenido y bueno para nada, era lo que había. Entonces, todavía se enojan. Imagínense cuántos aparatos crearon, llenaron de oficinas, crecieron las oficinas en el gobierno como hongos después de la lluvia. Ahí se fue todo el dinero de los precios altos del petróleo. En dos sexenios se tuvieron precios del petróleo hasta de 100 dólares el barril y con producción de petróleo hasta de 3 millones 400 mil barriles diarios y con precios llegó dinero por la venta de petróleo como nunca en la historia. ¿Y qué hicieron? Pues se fue todo ese dinero por el caño de la corrupción o crear aparatos burocráticos. Ahí se quedó la mayor parte del dinero, porque ni siquiera se utilizó para pagar deuda, porque la deuda siguió creciendo. Con Fox 1.7 billones la deuda, con Calderón 5.2 billones, más de 200 por ciento. A ver si los expertos me desmienten. Y con Peña 10 billones ahí les refresco la memoria. Pero entonces la recaudación sí va a... Sí, y no vamos a aumentar la deuda. Oye, en el caso de Juan Collado y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, ¿tienen contemplado en las futuras subastas ya que estén declaradas en abandono algunos bienes de Juan Collado y de las propiedades que tenga Emma Coronel aquí en el país? Primero van a ser entregados, porque ahí sí no es subasta, numerarios. ¿Saben qué cosas son los numerarios? Sí, los dólares que están que están en oficinas de ministerios públicos, están en resguardo, en algunos casos en bancos. Estamos haciendo un trámite con la Fiscalía General para que esos numerarios se utilicen para apoyar a los municipios con más pobreza. Y ya se está haciendo el recuento y es una cantidad considerable. ¿De cuánto estamos hablando, presidente? ahí yo les informo después. O sea, porque es la Fiscalía la que está haciendo este balance y hay dinero también en bancos de cuentas congeladas, abandonadas, que se quiere entregar esos recursos para beneficio de la gente, porque están en bancos y en algunos casos no están siendo utilizados, es decir, no hay renta, no hay beneficio. Finalmente, el próximo lunes inicia el ciclo escolar 2019-2020, ¿cuál va a ser su forma de inaugurar este ciclo? Voy a estar en una escuela a las 7 de la mañana, les invito, vamos a estar en una escuela, aquí, en la Ciudad de México, ya les informamos. ¿No acompañarás uno por la secundaria en primer día? No, no voy a poder. Todos los que entran preescolar, los que entran a primaria los que entran a la secundaria ya están empezando a estar nerviosos, porque es algo nuevo, los que terminan la primaria y van para la secundaria, todos los amigos que estuvieron en la primaria y ahora se dividen y van a tener nuevos amigos, pues, tienen un comportamiento especial los primeros días. Me imagino que están ahí tanteando cómo moverse, además llegan a escuelas donde hay niños más grandes, todo esto es nuevo, el inicio de los ciclos, de las escuelas. Claro, yo voy a estar en el inicio de clases, vamos a estar con el secretario de Educación cuando se regrese a clases, vamos a ver cómo le hacemos, todavía no lo resolvemos, si lo podemos hacer en la escuela, quién sabe, eso sí, pero vamos a ver cómo le hacemos. Una más. Adelante. Bueno, gracias, presidente. Yo soy reportada independiente, lo que no es nada fácil y mi pregunta es ¿qué reporte tiene de los avances o en el combate a la corrupción en los estados? Porque en el caso particular de Sonora hay tres puntos que no permiten ver que se está haciendo algo en el combate de la corrupción allá y por lo que tengo indicios de otros estados parece que está pasando lo mismo. Uno es el lento aprendizaje de los ciudadanos que hoy son funcionarios y que llegaron con el partido que hoy gobierna la presidencia. el segundo es la actitud de un gobierno estatal que se dedica a ponerles piedras en el camino más por cuestiones electorales rumbo al 2021. Y el tercer punto porque estos nuevos gobiernos ciudadanos que arribaron al poder o que hoy están gobernando las alcaldías involucraron entre sus funcionarios a expriistas no bien habidos y en el caso de Sonora hay muchos expadrecistas en puntos claves que nos vienen a dejar nepotismo, no se notan los cambios que se están viendo a nivel nacional. Entonces, ¿qué reporte tiene en ese punto? Sería mi primera pregunta. Bueno, es un proceso de limpia de corrupción que se está dando, es un proceso de purificación de la vida pública pública. Ese es el término que no les gusta a mis adversarios, purificar la vida pública. Y se ha iniciado de arriba para abajo. de la vida pública. Entonces, esto va a ir cundiendo. Es una corriente nueva de pensamiento y se va a ir fortaleciendo mucho como voluntad colectiva. Se va a crear una voluntad colectiva dispuesta a exigir que se acabe la corrupción y va a ser algo imparable, porque, como lo hemos dicho, se va a estigmatizar la corrupción. Antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad y ese era el peor de los males. Ahora van a estar señalados, estigmatizados. fuchi los corruptos, guácala el corrupto, iscareca el corrupto. Pero si nos puede dar una muestra del avance que hay en los estados. Yo estoy seguro que ahora hay menos corrupción, todavía no se ha erradicado por completo. Mire, también es muy importante la democracia para acabar con la corrupción. Antes cuando predominaba un partido no había contrapesos y cuando no hay contrapesos el que está en el cargo, el que está en el poder se siente absoluto. Cuando hay democracia es distinto. hay oposición, hay crítica, hay denuncia y eso es el proceso también que se está dando igual que el combate a la corrupción. el que haya libertad, haya democracia, el que todos denunciemos la corrupción y que no se tolere, no se permita. Es que no había democracia, no teníamos y seguimos sin tener porque es un proceso y en México no había traición democrática, nos falta hábito democrático, costumbre democrática. imagínense tres siglos de dominación colonial que desde España nos imponían a los virreys, tres siglos. Llevamos apenas dos siglos de ser país independiente y tres siglos con imposiciones desde España y los virreyes hacían lo mismo, imponían a los que se llamaban entonces alcaldes mayores, como los gobernadores de ahora. Luego viene la independencia y todo el siglo XIX es prácticamente lo mismo, México es país de dos hombres en el siglo XIX, Santana y Porfirio Díaz. Santana 11 veces presidente de México, Porfirio Díaz 34 años en la presidencia. ¿Cuál democracia? Apenas hubo un periodo de 10 años de la República Restaurada, de Juárez y de Lerzo, que se respetó la Constitución, hubo división, equilibrio de poderes y hubo elecciones y hubo democracia. y también con cuestionamientos de fraude y a partir de que entra Porfirio se acaba la democracia y es la reelección. Con la revolución no se avanzó en el terreno político democrático, ya no estaba Porfirio, pero quedó doña Porfiria. ¿Cuántos años de dominio de un solo partido? Esto es nuevo, porque en el 88 iniciató un movimiento por la democracia política ya sabemos el resultado, fraude. Luego en el 2000 un cambio y hay traición a la democracia, porque se llega con el apoyo del pueblo para establecer una auténtica, una verdadera democracia en el país y se traiciona al grado que el siguiente sexenio fraude operado por el que había llegado gracias al movimiento democrático y además hasta se vanagloria de decirlo de manera cínica. ¿No hubo agonancia? No, en esencia continúa el mismo régimen, la misma política económica, la misma corrupción, es hasta ahora que estamos fortaleciendo la democracia representativa y participativa, pero tenemos todos que ayudar. porque imagínense cuántos años, siglos sin democracia, las malas costumbres, los vicios, el querer imponerse, el no respetar la voluntad popular, el fraude electoral, que lo tenemos que erradicar por completo. Ahora me faltó, se me fue, porque hubo elecciones y yo dije aquí no voy a participar, no voy a ir a los estados con elección, no voy a permitir que se utilice dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido. Y me faltó mandarle una carta a los gobernadores, como lo hacía Madero, el único presidente demócrata de México, apóstol de la democracia, le mandaba cartas a los gobernadores cuando iba a haber elecciones donde les decía les pido que se respete el voto de los ciudadanos y que quien gane va a ser reconocido por el gobierno y no tenemos interés en favorecer a nadie. ¿Qué presidente ha hecho eso? Ninguno en la historia. Entonces, tiene que acompañarse el combate a la corrupción de el establecimiento de una auténtica democracia, porque eso va a ir ayudando mucho. El hecho de que ya los gobernadores no tengan el control del Congreso, que se siga avanzando para para que no tengan el control del Poder Judicial en los estados. Pero la inexperiencia que tienen los nuevos diputados, muchos ciudadanos, permite que el gobierno del estado casi siempre se salga con la suya. Ahí van a ir tomando experiencia y no es un asunto de experiencia, es un asunto de vergüenza. Bueno, también. Básicamente, no es que no sepan cómo no van a saber. O que se dejen adoptar. puede ser que no sepan qué conviene, pero saben perfectamente lo que no conviene, eso lo saben muy bien. Entonces, pero eso se va a ir superando, porque cada vez va a haber más conciencia en los ciudadanos. Nosotros tenemos la dicha enorme de que el movimiento que triunfa es un movimiento de millones de mujeres y de hombres libres y conscientes, no es una vanguardia, son millones. Ese es el fenómeno. que se está dando en México, fenómeno político, no es un sector, no es un gremio, es movimiento ciudadano. Por eso, en las reivindicaciones que se buscan en lo sectorial, en lo gremial, se tiene que tomar en cuenta la opinión general, la opinión de todo el pueblo. A veces con el movimiento armado triunfan vanguardias y los cambios se llevan a cabo con el impulso de esas vanguardias, no con el respaldo de todo el pueblo. y suele pasar que si esas vanguardias no actúan de manera consecuente y se corrompen, se fracasa, hay revoluciones fracasadas por el mal comportamiento de los dirigentes, por el mal comportamiento de las vanguardias. En el caso de México no es un movimiento vanguardista, es un movimiento ciudadano, popular, amplio, de millones de mexicanos. Es que puede uno ir a cualquier pueblo al más apartado y allá hay un campesino, hay un maestro que está consciente del proceso actual. No es un asunto de élites, por eso pueden lanzarse contra nosotros con todas las campañas de desprestigio y ya no tienen efecto porque la gente está muy politizada, fue un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad cambia todo, eso es lo más difícil de lograr, pero cuando se logra un cambio de mentalidad del pueblo se llevan a cabo las transformaciones y eso es lo que está sucediendo y yo espero que nos vaya bien, que sigamos teniendo suerte, porque también son muchos los riesgos y mucho el atraso, son grandes, graves los problemas nacionales, pero se están enfrentando, hay toda una estrategia, hay conducción política, hay gobernabilidad y tenemos también mucho potencial económico, muchos recursos naturales, muchas riquezas y un pueblo extraordinario, pueblo bueno, trabajador, imagínense lo de nuestros paisanos, migrantes, enviando este año según las proyecciones 35 mil millones de dólares. nosotros estamos destinando 300 mil millones de pesos, eso es lo que estamos destinando de manera directa a beneficiar a la gente, nunca tanto, pero las remesas son más del doble del programa de bienestar que está llevando el gobierno que nunca había significado tanto. ¿Qué demuestra esto? Que el pueblo de México es extraordinario, excepcional un pueblo trabajador que merecen todos los homenajes, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, nuestros migrantes. Un saludo a los que están allá en California, a los que están en los estados de la Unión Americana. Un abrazo. Adiós, adiós. o a los que están